Les voy a presentar a alguien que viene desde Brasil y dirige desde allá la representación de la editorial moderna en Brasil y que ha sido un aliado fundamental de Uno Internacional y Brasil. Les quiero pedir que recibamos con un aplauso al señor Sergio Cuadros de Brasil, por favor. Bienvenido Sergio, buen pinto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No empiezas hablando directamente de eso, ¿verdad? ¿Quieres que yo haga algo? Tú empiezas hablando directamente. Tú empiezas hablando directamente. Buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, voy a hablar una parte en español, una parte en portugués. El video que han visto fue el encuentro que hicimos en Brasil, en Florianópolis, una una bella ciudad, una hermosa isla que está en el sur de Brasil. En el evento teníamos como casi mil personas, creo. Y fue un evento muy, muy importante para nosotros de Brasil porque fue después de haber trabajado con el equipo mexicano, con el equipo de Pablo y toda la gente que han conocido ya ustedes ayer. Fue el momento de lanzar en Brasil el Sistema Uno Internacional, ¿no? Pero el Sistema Uno en Brasil no empezó en este evento. Este evento marca, claro, el inicio de la comunicación con las escuelas de Brasil, con las escuelas que fueron invitadas para conocer el sistema. Pero la colaboración de Brasil con Sistema Uno empezó ya desde el inicio, ¿no? Tenemos ya este vuelo entre São Paulo y Ciudad de México, ya se convirtió para nosotros casi como un puente aéreo, un puente aéreo de nueve horas, pero un puente aéreo. Entonces hubo un equipo trabajando desde Brasil que apoyó mucho a toda la construcción de lo que ustedes están viviendo aquí hoy y que colaboró muy cercano al equipo mexicano, muchos viajes, como yo he dicho, ¿no? Entonces, el lanzamiento en Brasil nos dejó muy contentos porque marcó el inicio de la operación de este proyecto que ya conocen y que van a conocer más en nuestro congreso. Y coronando ya todo el esfuerzo combinado de los dos equipos entre México y Brasil, pero también de otros países que pertenecen a la Red Uno. Y hablar de la Red Uno es muy importante para nosotros. Teníamos preocupaciones. Este evento que han visto en el video se hizo casi todo en español, ¿no? Para escuelas de Brasil, entonces siempre fue una preocupación para nosotros si el idioma iba a ser un problema, ¿no? Y la integración entre el equipo que vino de México, desde México y que estaba ahí en Florianópolis, con el equipo brasileño porque ya existía una unidad de sistema uno en Brasil. Y la integración fue bastante más fácil de lo que imaginábamos, ¿no? Y la recepción de los brasileños, incluso al idioma español que se habló en el evento, fue también bastante buena. Después, en las visitas en las escuelas, la cuestión del idioma no fue un problema, ¿no? Porque creo que como el proyecto que está por detrás es bastante más importante que las dificultades que podemos tener de comunicación o incluso de logística, las horas de vuelo y todo eso es muy pequeño cuando tenemos una imagen, una ilusión que es común, ¿no? Entonces hoy Brasil se aísla un poco por el tema del idioma, porque pertenecemos a Latinoamérica pero hablamos portugués, entonces estamos medio aislados, ¿no? Pero Brasil siempre quiere mucha integración con Latinoamérica. Yo creo que el tema del idioma dificulta un poco, pero cuando se hace de verdad el puente y cuando la gente va a Brasil y cuando los brasileños visitan a México, a Argentina, a Colombia, la bienvenida es evidente, ¿no? La bienvenida es evidente. Entonces se nota, y para las escuelas brasileñas, y muchos están aquí y ustedes pueden tener la oportunidad de conocer, hay mucha gente de Brasil aquí y la integración está de verdad que está perfecta, ¿no? Voy a hablar en portugués para dar la bienvenida a las escuelas de Brasil. ¿Dónde están las escuelas brasileñas aquí? Estaban en una mesa, aquí están. Muy bienvenidos. Bueno, probablemente toda comunicación a lo largo del día va a ser en español, pero no creo que sea un problema. Agradezco a visita de ustedes, el esfuerzo de haber estado aquí. Espero que sea un evento que os satisfaça plenamente, que atenda a expectativa de ustedes, y que ustedes puedan conocer ainda más de perto lo que es este proyecto Sistema ONU Internacional. Yo decía a ellos que, bueno, espero que me hayan entendido, pero si no, decía a ellos que bienvenidos, y que espero que la experiencia acá con ustedes sea muy provechosa, y que a pesar de que las comunicaciones sean en español, que se pueda comprender, y que también participe de los talleres y tal, y que la integración sea total. Estamos muy contentos de estar aquí, y de estar en México, que siempre nos recibió muy bien. Miro aquí al equipo mexicano que trabajó conmigo todo ese tiempo, y bueno, de verdad que estoy muy feliz, y muchas gracias a ustedes, y que aprovechen muy bien todo el evento que se preparó con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bienvindo. Muchas gracias.